La tragedia en Buenos Aires La tragedia en Buenos Aires En vía pública, siluetas de las víctimas fueron colocadas en el mismo lugar donde se encontraban antes de perder la vida. Lugares donde transitan miles de argentinos diariamente. Te fuiste como despidiendo La otra vuelta que te di Ahora debes estar sonriendo Parece que seguís aquí Las ondas de tu despedida Como un tambor al resona En cines, 85 personas mezcladas entre el público se retiraron de la sala Demostrando así la ausencia que provocó el atentado Una aplicación de Facebook Mostraba que hubiese pasado hace 16 años con tus amigos de la red social La campaña tuvo una gran repercusión en todos los medios de comunicación Alcanzando una exposición mediática por un costo estimado en 5.488.386 pesos Se está colocando la silueta de Fabian Furman Es una de las víctimas En dos días tuvo más de 60.000 participaciones en Facebook Aumentó considerablemente la participación al acto de memoria Y sobre todo logró que deje de verse como un atentado a la AMIA Este atentado a la Argentina Fue un atentado a la Argentina El atentado terrorista más grave que sufrió la República Argentina Atentado más brutal que vivió la sociedad argentina El atentado terrorista más grave que ha sufrido la República Argentina Seguiremos recordando en el día de hoy Ese triste atentado a la Argentina